La tienda de accesorios Claire se está retirando docenas de productos de sus anaqueles porque una familia en Rhode Island descubrió que el maquillaje que le compraron a su hijita de 6 años tiene un componente que puede causar cáncer. Acá les cuento la historia. Hace solo unas semanas esta madre de familia recibió una noticia que la dejó con la boca abierta. Nunca pensó que algo así ocurriría en su hogar. Descubrió que el kit de maquillaje de su hijita Mackenzie tenía ingredientes tóxicos. Compró el producto en una de las tan populares tiendas Claire's. Christy trabaja para una firma de abogados y sin pensarlo dos veces mandó a analizar el maquillaje a un laboratorio en Carolina del Norte. Cualquier padre espera que los productos para los niños sean los más seguros, pero en el caso de Christy no fue así. Los resultados del laboratorio arrojaron que el producto tenía tremolita de asbestos, un material tóxico que puede causar cáncer. La exposición a los asbestos es asociada con la mesotelioma, un cáncer que suele comenzar en los pulmones. Su reacción fue, ¿me voy a morir? No hay una respuesta para eso, porque tampoco lo voy a mentir. Concernada de que otros niños puedan estar expuestos a este material tóxico, Christy y su jefe compraron otros 17 productos de maquillaje de diferentes Claire's en nueve estados diferentes. Los resultados tampoco fueron favorables. Sean Fitzgerald, del Instituto Analítico Científico, quienes llevaron a cabo la prueba, se quedó en shock al ver los resultados y es que encontraron asbestos en cada uno de los productos. Por su parte, la tienda Claire's respondió que la seguridad de sus clientes es primordial. Se tomaron las medidas necesarias y retiraron de la venta los productos en cuestión, además de que llevaran a cabo una investigación inmediata sobre los supuestos problemas. Y para hacerle la tarea más fácil, en nuestra página de telemundo.com, diagonal al rojo vivo, tenemos la lista de esos productos que se retiraron de los estantes de Claire's. Y si usted compró ya alguno de ellos, puede llevarlos a la tienda para que le hagan un reembolso. Pero chéquelos si usted compró ahí. Se cuestiona si existe o no una correlación con el caso de Montserrat Olivier, ya que se han publicado fotos de ambas con el seudónimo de Dono Lix.